Hoy es 23 de marzo del año 2017, vamos a tener una sesión extraordinaria y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglish Watson. Presente. Señorita Daniela Lozano Vitor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señor Alfredo Sousa Locio. Hay cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario vamos por instalada esta sesión extraordinaria de la fecha mencionada y tenemos dos temas en agenda. El primero es el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la cuenta general del ejercicio fiscal dos mil dieciséis de la Municipalidad de Miraflores y también los estados financieros y presupuestales que tienen todo un detalle. Tenemos aquí en sala a los responsables justamente de esta de estas cuentas y les voy a dar el uso de la palabra para que nos puedan hacer una breve exposición. Adelante, por favor. La señora Gloria Pau. Entiendo que el señor Fernando Ramírez también va a exponer algo, ¿no? Sí. Ya, ok. Adelante, señora Pau. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios. Como cada cierre del ejercicio, las oficinas de administración de todas las entidades del sector público están obligadas a presentar los estados financieros que reflejan en forma consolidada el movimiento financiero y administrativo de la gestión, en este caso municipal. Esta información ha sido preparada en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a las normas de contabilidad internacionales de contabilidad para el sector público, toda esta normativa que es emanada de la dirección de contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta información también debe ser aprobada por el Consejo Municipal como un requisito indispensable para su presentación. Y también estos estados financieros son auditados por la Contraloría General de la República a través de las sociedades de auditoría. Y en este momento también actualmente la municipalidad está siendo auditada en su estado financiero porque ya la sociedad auditora fue designada. Así que les agradecemos desde ya la aprobación que ustedes pudieran dar a esta información. Y para la exposición voy a dejar al subgerente de contabilidad y finanzas, el señor Fernando Montoya, y quedamos a su disposición para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Desde ya, muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, señores regidores. Es un extracto de la información del balance general del estado de situación y donde se desagrega en activo, en pasivo, pasivo corriente y patrimonio. El activo es todo lo que posee la entidad. Es decir, que contamos con activo equivalente, que contamos con cuentas por cobrar, con otras cuentas por cobrar, con inventarios y con otras cuentas del activo. En activo no corriente es todo lo que tenemos a largo plazo. Las más significativas son las propiedades de planta de equipo. Dentro de estas cuentas están denominadas los edificios, los terrenos, el inventario de muebles, el inventario de bienes culturales. En otras cuentas del activo, viene a ser todo lo que son los libros y culturas e intangibles. En los pasivos corriente, están todo lo que es a corto plazo en un periodo de un año. Tenemos ahí las cuentas por pagar a proveedores, los impuestos y contribuciones que son generalmente declaradas en enero de las deudas de diciembre, las remuneraciones y beneficios sociales, las otras cuentas por pagar y en las pasivos no corriente, contamos con las deudas a largo plazo, que son los beneficios sociales que se pagan a los trabajadores obreros y empleados. Las obligaciones profesionales, que es un cálculo que se hace a los trabajadores pensionistas y contamos también con un patrimonio. Las más significativas y relevantes son las cuentas por cobrar. Contamos con las por cobrar comparativo al 2016 al 2015. En total, las cuentas por cobrar ascienden a 65 millones en comparación al año 2015-66. Obviamente también, dentro de las cuentas por cobrar, existen predial limpieza y cada componente de estas cuentas datan del 86 a la fecha, por lo cual, del 86, 89, 90 son cuentas incobrables, por eso que en la última columna ven como provisión de cuentas por cobrar que es incobrable. Sincobrabilidad es el 100%. Solamente es cobrable, digamos, los últimos cuatro años de la gestión. En total, neto por cobrar tenemos 31 millones. Asimismo, tenemos las más significativas en las horas en curso del periodo 2016, la casa del adulto mayor, que asciende a 9 millones 478 mil, pagados por 9 millones 421 mil, con un saldo por pagar de 56 mil soles, que está ahora su estado situacional es en construcción en curso. Igualmente tenemos mejoramiento y ampliación del local central base 2, ejecutada en el 2016 por un monto de 4 millones 204 mil, cancelada, pagadas al 2016 por 4 millones 42 mil, por un saldo pendiente por 162 mil a la fecha, que está también en obra en construcción. Contamos con obras liquidadas en el periodo 2016, son tres obras liquidadas en el periodo, al cierre del 2016, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial calle, perteneciente a la subzona 5A. Esta es una licitación pública, el costo de la obra por 2 millones 385 mil, ha sido pagada de la siguiente forma, con transferencias del Fondo Común por 1 millón 791 mil, tragamoneas que son por 593 mil. Asimismo tenemos el mejoramiento de los servicios de la biblioteca, una adjudicación directa, el costo de la obra es por 1 millón 337 mil, canceladas con tragamonedas, con impuesto predial y con transferencias de Fondo Común. Como última obra liquidada en el 2016, con resolución 038-2016, es el Puente Villena, por un costo de la obra, solamente la obra por 22 millones 385 mil. La forma de pago es, por transferencia del Tesoro, por 8 millones 974 mil, asimismo la municipalidad asumió los 8 millones 397 mil contra la moneda, y con impuesto predial por 5 millones 13 mil, o sea que la municipalidad asumió más del 50%. Tenemos de las obras más significativas liquidadas en años anteriores, son la rehabilitación y mejoramiento vial Ricardo Palma, rehabilitación de infraestructura vial en las calles locales, mejoramiento y ampliación de las vías de acceso del óvalo de los despidos del circuito de playa, rehabilitación y mejoramiento de las vermas laterales, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles subzonas 9A y 9B, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a las subzonas 5A, creación e implementación de almacenes soterrados para caso de emergencia, mejoramiento de los servicios de la biblioteca municipal y mejoramiento del puente rey del distrito Villena de la Municipalidad. Asimismo se cuentan con muchas obras más liquidadas, pero estas son las más significativas. Pasamos a ver lo que es el pasivo, ya vimos lo que es el activo, todo lo que posee la entidad, el beneficio económico. El pasivo, todo lo que la Municipalidad E.D. tiene como deuda al cierre de 2016, tiene como deuda al cierre de 2016 de 25 millones, las cuales están compuestas por bienes, servicios, activos no financieros, que son deudas a contratistas, depósitos y garantías, impuestos y contribuciones y remuneraciones. En el cuadro superior se puede apreciar que las deudas al 2016 ascienden a 19 millones y las deudas del 2010, hay una deuda que se tiene pendiente por 1.936.000 de la deuda heredada que superan los 59 millones inicialmente. También vemos lo que es la parte no corriente, las deudas a largo plazo por 1.825.000, los reclamos de tributos, deudas del banco de crédito, las facturas negociables y otras cuentas por pagar que vienen a ser las retenciones y todos los sentencias y laudos judiciales que están incluidos en esta cuenta. Se puede apreciar que también está dentro del 1.825.000, que es una deuda corriente a largo plazo, la deuda con FONAVI, que termina esta deuda en el periodo 2018, la de Compañía de Bomberos, que también es una deuda heredada que culmina en el 2018, y la deuda con la empresa RH, que es una ejecución judicial que termina en el periodo 2017, en este periodo presente año. Pasamos a los estados de gestión, más conocido como un estado de situación económica, más no financiera. Como se puede apreciar, el estado de gestión, al cierre termina con un superávit de 6.692.000, en comparación con el 2015, que ha terminado un déficit de 3.257.000. Por último, vemos el estado de ejecución presupuestal, y se puede apreciar la ejecución de todos los ingresos por los diferentes rubros y fuentes de financiamiento que percibe la entidad. Recibidos y percibidos, ascienden un total de 185 millones, en comparación con los gastos ejecutados de 183 millones. Se puede apreciar en el último cuadro, para culminar la exposición, el comparativo de la ejecución de ingresos, el comportamiento del periodo 2012 al periodo 2016, y por todas las transferencias. Están las transferencias de recursos ordinarios, que son por tesoro público, las transferencias de recursos directamente recaudados, que son generados por la municipalidad, el FONCOMUN, que es destinado directamente para obras de inversión, que son transferencias del tesoro público, los impostos municipales, que es impuesto predial, tragamoneda y alcabala, que son impuestos propios, las donaciones y transferencias, que son donaciones de personas jurídicas y naturales, y el canon y sobre canon, que son también destinadas al 100% de obra en inversión, y los gastos. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? Para el señor Montoya, si es que hubiese. No hay preguntas, tenemos un dictamen también, que recomienda la aprobación de este proyecto, entonces procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto presentado, se van a expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Tenemos también un segundo punto, que es la memoria anual, que al igual que el primer caso, tiene un dictamen que recomienda su aprobación. Esto ha sido materia de evaluación en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Entonces, pregunto si hay alguna intervención de algún miembro. Sí, señor Sousa, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, lo vimos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y recomendamos que se ponga un cuadro estadístico de las intervenciones de serenazgo, lo cual me parece que ya se puso, y que se incluya un rubro de defensa civil para que puedan ponerle ahí las acciones que se han ido tomando después del grave acontecimiento que hubo en la Arcomar, ¿no? Gracias. Muy bien. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se van a expresar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. Siendo todo eso, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esa exoneración y la aprobación y la ejecución inmediata de todos los temas aprobados esta mañana, les pediré que levanten la mano en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Se levanta la sesión.